Bueno mi gente, hoy ya estamos a miércoles de especiales y el día de hoy estoy por fuera, estamos en la calle Y hoy les voy a enseñar a cómo hacer las dominadas, yo sé que muchos de ustedes lo pueden saber Pero en este caso les vengo a traer tips y la mejor forma de hacer dominadas Para que controlen mucho y no se les vaya a caer nunca el balón Y nada gente, comencemos en el tutorial Gente, el primer tip que les doy es que dominen con la punta del pie ¿Por qué? Porque si le dan con el empeine o con otra zona del pie se les va a elevar mucho el balón La idea es que el balón no gire en el aire y que tampoco se le dé mucho Se le dé más o menos hasta la rodilla para que puedan seguirlo controlando Ya les voy a mostrar el ejemplo El segundo tip que les voy a dar es sobre la altura La idea es que no le den tanta fuerza al pie para que el balón no se vaya tan alto Y el punto, la idea es que no se pase de la rodilla Si se pasa lo pueden seguir dominando normal, la pueden volver a bajar Pero esto es para tener más control y más dominio y saber hacia dónde va el balón Si hacia la derecha o hacia la izquierda Gente, el tercer y más importante tip es que el balón siempre tiene que estar flotando O sea, el balón siempre tiene que estar quieto Y esto se lo da pegarle con la punta del pie Porque si le das con otra zona, con el empeine, con el porte interno El balón va a estar constantemente girando Y al estar girando, cuando te vuelva a rebotar en el pie va a coger hacia cualquier dirección Derecha o izquierda Entonces la idea es que el balón siempre esté quieto en el aire Gente, ahora empezamos con los consejos El primer consejo que les voy a dar es que vayan trabajando su pie no dominante Como ustedes pueden ver, yo nunca la estoy haciendo con un mismo pie La estoy haciendo con derecha e izquierda Y esto para trabajarlo, si ya la sabes hacer con tu pie dominante Va a ser un poco más sencillo Puedes hacer 5 con tu pie dominante y 1 con tu pie no dominante Y así ascendiendo, o sea, 5 de tu pie dominante 2 con tu pie dominante, 5 y 3, 5 y 4 Hasta que llegues a hacer 5 y 5 Y así la vayas mejorando Recuerda que esto es un trabajo muy, muy complicado Me ha tomado bastantes años perfeccionar esta técnica Pero después cuando la tienes, te diviertes mucho Y es la base de bastantes trucos, sobre todo en la parte del freestyle Bueno mi gente, recuerden Este tutorial fue hecho gracias a un seguidor que me lo pidió El nombre del seguidor es Antonio Rodríguez Y bueno, muchas gracias por el apoyo Siempre ha estado pendiente del canal Y bueno, esto lo hago por ustedes Recuerden que ustedes también son partícipes de este proyecto Y nada gente, recuerden Desde que vi como hacerlas dominadas de esta forma Me cambió totalmente la forma de hacerlas Y es bastante bueno Recuerden, es un trabajo de muchos años Pero que les va a salir bastante bien a futuro Y bueno mi gente, espero que les haya gustado este tutorial Recuerden, si les gustó denle like Compártelo con todos sus amigos Y suscríbanse a mi canal Central 10 Magazine Nos vemos en el siguiente video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahí como pueden ver El trabajo que he tenido Ya soy capaz de hacer 100 o incluso más Porque en este caso la frené Entonces con trabajo se logran las cosas Entonces trabajen mucho este truco O este ejercicio Para que puedan lograr hacerlas Y las dominadas bastante bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!